Bueno, y una patrulla de esquí rescató a una joven esquiadora que se resbaló de una telecilla y quedó colgando de su chaqueta. El hecho ocurrió en una estación de esquí en Kandahiawa, en Nueva York, y de acuerdo con el complejo, siempre tienen lonas a la mano para estas situaciones. Además, dijo que planeaba una investigación interna de qué fue lo que sucedió. Vean nada más qué cosa tan complicada. Ahí estaba ya. La cacharon. Se salvó.